Se comunica la impresa del transporte Solivares, estará saliendo de Chamaca a Cusco el día de mañana a las 11 de la mañana, retorna el día miércoles a las 7 de octubre. A comunicarse al número 9, 84, 79, 98, 68, al otro número 9, 56, 10, 35, 70, a ver, aviso, se vende pasto o cebada verde para cuye, acá en la población de Chamaca, en su casa de la señora Reina Muñoz. Sí, maya, merica, por uso de pasto, más allá en queche cebada verde, en su casa de la señora Reina Muñoz.